Un saludo muy especial para todos ustedes Mi nombre es Alfonso Muñoz, yo soy el párroco de San Martín de Porres Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una invitación muy especial Para este próximo domingo 17 de julio Que celebraremos la fiesta de Nuestra Señora del Carmen En esta fiesta que es el día 16 pero nosotros la celebraremos el día domingo Tendremos la oportunidad de compartir esta solemnidad La fiesta religiosa con todo lo que ella indica Con el desfile de vehículos, con la bendición de ellos, con la entrega de escapularios Con la presentación de niños a la Santísima Virgen María Y después haremos un festival de venta de comida y bebidas Esto con el fin de lograr algunos pagos para terminar la casa cural Especialmente lo que tiene que ver con la pintura y unas deudas que están pendientes Entonces nuestra invitación muy especial a todos ustedes Es para que vengan, participen, se vinculen, nos colaboren con las comidas Habrá la gallinada, la chicha, pepitoria, cabros sobre barriga, espaguetis con pollo, arroz Y en fin, todas las comidas propias de nuestra comunidad Y también con el sabor que le da esta comunidad de San Martín También bebidas, juego al bolo En fin, yo creo que tendremos un domingo muy especial Para que todos ustedes vengan, se vinculen, participen Y como decía, nos colaboren en esta actividad Que tiene un fin muy especial Colaborar para terminar de pagar la pintura Que se terminó en estos días a la casa cural Nosotros tendremos desde luego la celebración eucarística a las 7 de la mañana Normal Y esta celebración especial, la celebración central Será a las 10 de la mañana Terminada la celebración, haremos el desfile de vehículos Presididos con la carroza de Nuestra Señora del Carmen La imagen Y después vendrá la bendición de todos los vehículos, motos Que vengan, que participen Y también habrá la entrega de escapularios Y la presentación de todos los niños que haya Que puedan presentarlos a esta advocación especial De Nuestra Señora del Monte Carmelo Esta advocación de Nuestra Señora del Carmelo Es de las más antiguas Incluso se remonta a la época del profeta Elías Ya después se habla más bien de Simón Stock Él fue el principal promotor de esta advocación A través de una aparición que tuviera Allá en el Monte Carmelo Y a partir de ahí se empieza la devoción Del escapulario A todos los que la veneren A todos los que la Que la Le tengan como especial devoción Especial cariño a la Santísima Virgen María Ella hace Todos los milagros Escucha a todos los fieles A los que porten dignamente El escapulario Y a los que difundan también Esta devoción a la Santísima Virgen María Ella pide especialmente oración Pide también sacrificios Pero ante todo Pide que amemos a la Santísima Virgen María Y sabremos lo que son milagros Por su intercesión Pues yo pienso que Desde muy antiguo Se tiene esta devoción especial No solamente a los conductores Sino también a los navegantes Y los militares Tienen esta especial devoción A la Santísima Virgen María Del Monte Carmelo Tal vez desde Como es como de las más antiguas Ellos empezaron como a Difundirla A promoverla Y han encontrado Mucha protección A través de los viajes Que hacen Que los ha defendido De muchos accidentes De muchos peligros Y por eso es que Ellos la aman Los conductores Y también difunden mucho Esta advocación Y esta devoción especial Gracias por siempre María Por hacerme tan feliz ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.